¡Un, dos, tres, cuatro! Esta venta está muy buena, que verás ya llegó Y a los dos que se preparan, pa' gozar el parrador Mientan las llamadas, mientan los whatsapp Gozaremos que hoy en día me hagan ¡Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo! Con las tardes, pa' tejer, tequila, tabo, querrón En la noche voy pa'l party, pa' gozar el parrador Damos a ver y va, son chas por y va Yo quiero bailar, pincito ¡Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo! Todo el mundo con la banda arriba, con la banda arriba, con la banda arriba, con la banda arriba, con la banda arriba Arriba, 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 arriba ¡Un, dos, tres, cuatro! El viernes, el viernes, el cuerpo no sabe Pasando botellas, hasta que polisca El viernes, el viernes, el cuerpo no sabe Los insuperables, poniendo los vientos ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Dale cuerpo a lo que pida, que siga en la borrachera Voy a ir con otra casa, esta casa está muy buena Mientan las llamadas, mientan los whatsapp Pasaremos que hoy en día les mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Por la tarde un par de chelas, tequila, tabo, choy, ron En la noche voy pa'l party, pa' gozar el parrador Damos a ver y va, son chas por y va Yo quiero bailar contigo ¡Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo! ¡Y todos con la banda arriba, 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 con la banda arriba! ¡Eso! ¡Sacosita, compa! ¡Un, dos, tres, cuatro! Viernes, el viernes, el cuerpo no sabe Pasando botellas, hasta que amanezca El viernes, el viernes, el cuerpo no sabe Los insuperables, poniendo los vientos Miguel Ángel azul, quiso para disparar un pistán ¡Acción!